Señor, Señor, por el hogar nos llevarás, nos llevarás, nos llevarás, Señor, por el hogar nos llevarás, por toda la eternidad, Jesús, contigo quiero estar, quiero estar, quiero estar, Jesús, contigo quiero estar, Señor, por toda la eternidad, Señor, voy camino del hogar, del hogar, del hogar, Señor, Señor, por el hogar, del hogar, Señor, voy rumbo a las sedes de Dios, Señor, al hogar nos llevarás, Nos llevará, Jesús, nos llevará, Señor, nos llevará, Señor, por toda la eternidad, Señor, Señor, nos llevará. Amén.